Estamos ya en la sala de preembarques, estamos mostrando los documentos pertinentes para poder acceder, subir y disfrutar del viaje de cada semana, ¿no? De la mano del querido Hernán... No somos senadores, no nos van a escrachar. No, 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 espero que no, yo no voto ni a favor ni en contra, simplemente... Nada, viajamos, simplemente. Decía, para encontrarnos del otro lado del Atlántico con el querido Hernán Dobri, desde España, veremos dónde está hoy, ¿no? Siempre tiene algo interesante con paisajes muy lindos para regalarnos. Sí, qué lindo dónde está. Hernán, querido, te veo bajo un cielo hermosísimo y un sol interesante de remerita, acá ya estamos con algunos suéteres un poco más cubriéndonos de este frejito, así que transmitínos un poquito de dónde estás. Se te ve por lo menos contento, con eso alcanza, ¿no? Acá, en la primavera, cuando sale el sol, uno se pone más feliz, ¿no? Ya lo creo. Esto es aquí en Madrid, en la zona norte del barrio San Chinarro, en el norte de Madrid, y nada, disfrutando estos 23 grados hermosos que la ciudad, después de varios días de fresco y lluvia, salió el sol y todo vuelve a ser alegre en la ciudad. Tal cual, la primavera empieza a sumar lo lindo que tiene que ver con el sol y la gente ya con la más floja de ropa y las flores, y me imagino el retiro, bueno. Nada, envidiándote mucho aquí desde Buenos Aires, así que contanos qué tenés para ofrecernos. Tengo entendido que ibas a contaros un poco de Los Realejos, que queda ahí cerca de la Orotaba, ahí en las islas... Canarias. En las Canarias, exactamente. Baleares, iba a decir. Exactamente, bueno, la semana pasada hicimos la salida de Los Realejos, y anticipé un poco que iba a contarles esta semana sobre lo que es la fiesta de las cruces y de los fuegos. Tenemos una celebración que se hace el 2 y 3 de mayo en la localidad de Los Realejos, muy cerquita de Tenerife, en las islas Canarias, y esta localidad, antes de contarles la fiesta, esta localidad es muy particular. Es la localidad española con mayor cantidad de fiestas durante el año. Ah, mirá. Cerca de 80 celebraciones populares, o sea, viven de fiesta todo el año, porque... Casi tres meses, casi tres meses de fiesta. Están casi todo el año de fiesteros que son. Tienen tres meses de fiesta, más las fiestas que todos sabemos, digo... Más la Semana Santa, más todas las demás, que muchos de estos días no se trabaja. Así que, bueno, es una localidad para ir a divertirse. Me imagino que... Siempre hay una celebración. La gente debe estar muy, muy, muy feliz, digo yo. Sí, de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Muy feliz y son muy alegres para festejar. Esta celebración de la cruz y los fuegos tiene su origen en 1666. Se encontró en la montaña un madero con forma de cruz, y a partir de ahí comenzaron a venerarlo. Ah, mirá. ¿Cuáles son las particularidades que tiene esta fiesta? En dos calles, en la calle del Sol, que era donde vivía la clase más baja, y en la calle del Medio, donde vivía la clase más alta, se dedican a engalanar sus casas. Cada familia con cruces vestidas con flores, y con unas especies de bufanda, que son los lienzos tejidos en las canarias, y es casi una competencia por ver quién tiene la casa mejor engalanada. Las cruces se ponen en la vereda o en los marcos de las ventanas, y se arma todo un recorrido para ir visitando cada una de estas cruces. Y luego también es la celebración con los fuegos artificiales. ¿Vos sabés que te escucho y me hace acordar mucho, Hernán, me hace acordar mucho al tema conocidísimo, con el que yo por lo menos crecí, de Serrat Fiesta, ¿no? Vos nombrabas la gente de la clase más baja que se cruza en una calle con la gente de la clase un poco más alta, y me sonaba mucho esta canción de Serrat Fiesta, donde habla, bueno, que después de la fiesta, cuando se termina, la zorra rica al rosal, la zorra pobre al portal, y el avaro vuelve a sus divisas, cada uno vuelve a lo suyo. Es muy español todo eso, ¿eh? Sí, sí, y acá se da con una particularidad de competencia y combinación. Claro. Porque aquí el 2 de mayo comienza la víspera de la fiesta, donde se hace una misa, una procesión, se saca la cruz en procesión, y se hace toda una recorrida por las casas, que incluso ya existe un tour, para mostrarle a la gente cuáles son estas casas y cómo están engalanadas. Y termina con una fiesta popular, con fuegos artificiales, donde se hace la cuenta regresiva para lo que va a ser realmente la festividad del día siguiente, que también cuenta con una misa, con una procesión, y después descansan. Descansan hasta la tarde-noche. En la tarde-noche arranca nuevamente la procesión, que sale de la iglesia de Santiago Apóstol, va por la calle del Sol, y llega hasta su capilla. Cuando llega a la capilla, comienzan a quemar fuegos artificiales, como pocas veces he visto en mi vida. Vos sabés que los estamos viendo acá. Es imposible calcular. Es tremendo. Los estamos viendo acá, justamente, bueno, la gente que además de escucharnos puede vernos por el comedios o por el canal de YouTube, podrá ver también la enorme cantidad de fuegos artificiales, ¿no? Duran dos o tres horas, eso es lo que tenía entendido. Es increíble. Entre toda la celebración, sí, porque cuando llegan a la capilla de la calle del Sol, empiezan a quemar y quieren hacer su espectáculo. Claro. Quieren mostrar cuán fuertes son. Luego la procesión sigue a pulso por la calle del Sol, hasta el límite, hay un límite donde cambia de nombre y se llama calle del Medio. Ahí le senten la cruz a la gente de la calle del Medio, que la lleva hasta su capilla, y cuando llega a la capilla detonan sus propios fuegos y es la competencia entre a ver quién tiene los mejores fuegos de la noche. Todo esto tiene que ocurrir antes de las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque a las 12 de la noche ya deja de ser el 3 de mayo, ya deja de ser la celebración, entonces tienen que hacer todo a tiempo como para llegar ahí. Y luego, obviamente, vuelve la cruz a la iglesia de Santiago Apóstol, donde permanecerá durante todo el año. El detalle es que la cruz que se saca es una cruz de plata, no la cruz original, porque es una reliquia, y como tiene varios siglos de antigüedad, para evitar que el clima y el sol, la lluvia puedan dañarla, se saca una réplica hecha en plata, que es la que ustedes ven ahí en las procesiones, y que es la que va a acompañar toda esta celebración. Pero por un lado es una celebración religiosa, de mucha fe, de mucha pasión, pero termina siendo también una fiesta muy alegre, con batucadas en las calles, con fuegos artificiales, y con todo el pueblo festejando y divirtiéndose ahí, y venerando esta tradición que lleva más de 250 años celebrándose. Muy interesante, muy interesante, porque se suma también lo que comentabas recién, respecto de por la calle del Sol, me imagino que irán, no sé, agricultores, y por la calle del Medio, un poco más la burguesía, o la aristocracia, y terminan uniéndose, con la cruz como excusa. Me parece, bueno, muy lindo, y obviamente las tradiciones en España son muy fuertes. Esto era algo del pasado, hoy es toda la zona del casco histórico, es toda una zona cara para los de la calle del Sol, o para los de la calle del Medio, en esa época existía esa diferencia, la realidad es que los separan tres calles, no es que es el barrio de un lado, contra el barrio del otro. Muy interesante. Y hoy ya es todo un casco histórico protegido, donde cualquiera de esas propiedades salen cientos de miles de euros, Sí, que seguramente es un punto... Con el cual ya dejó de ser la clase baja y la clase alta. Tal cual, tal cual, y seguramente hoy se transformó en un punto de atracción turística más que interesante, del cual también seguramente gran parte de la ciudad vive. Así que eso lo hace más interesante. Totalmente. Y como habrán visto ahí, es una ciudad... Hermosa. ...que está a la vera del mar, del océano Atlántico, con unas vistas impresionantes. No es la zona de playas de la isla de Tenerife, porque está en la zona norte de Tenerife, y las playas más conocidas de Tenerife están en la zona sur. Pero tiene unos paisajes increíbles, con un mar azul. Unas miradas hermosas y unas vistas. Con el volcán Teire ahí cerca, a las espaldas. Es muy lindo para ir a visitar, vaya uno o no a la fiesta. Y esta fiesta fue declarada, hace ya unos años, de interés turístico nacional en España, y ahora busca ser declarada de interés turístico internacional. Las Cruces y los Fuegos de Mayo. Realmente interesantísimo, como siempre, Hernán. Como siempre digo, cuando dejamos esta parte del programa, pasamos por migraciones, nos hacemos filmar el pasaporte, y empezamos a decirle a la gente que estuvimos un ratito hoy, en este caso en Tenerife, gracias a tu linda y interesante crónica, como siempre, viejo. Y la semana que viene nos vamos a reencontrar conversando un poco de la localidad de Almagro, y de lo que es toda su historia, y lo que es el festival de teatro clásico español, que se celebra en julio cada año, desde hace 17 años. Ahí estaremos con el pasaporte abierto, para que el sello de migraciones vuelva a dejar su tinta ahí. Abrazo enorme, como siempre, Hernán. Mil gracias por la crónica interesante, y entretenida, e interesante. Abrazo grande. Un abrazo grande. Era el querido Hernán Dobri, allí desde España, con una, como siempre, con una crónica interesante respecto de la tradición española, que tanto tiene que ver con nosotros, y que tanto, por lo menos a mí, tanto nos gusta.